Con total éxito en nuestra institución se desarrolló la elección del Consejo Estudiantil, un evento democrático donde hubo la participación de dos listas conformadas por estudiantes muy responsables, por estudiantes comprometidos a trabajar por su institución. Quiero aprovechar este espacio para públicamente felicitar a la lista número 11, representada por el estudiante Jonathan López, a quien le deseó éxitos y total respaldo y apoyo durante su gestión. Hoy creo que juntos vamos a trabajar para que ese plan de trabajo por ellos propuesto que es ejecutable se plasme en la realidad. En la unidad educativa Ciudad de Irón, siendo las 11 horas del día viernes 22 de comienzo de 2019, se reúnen los miembros del Tribunal Electoral que de acuerdo al reglamento de la NOEI, artículos 73, literales 1, 2 y 3, han dado cumplimiento con todos los debilimientos en tal virtud. Una vez proclamada como ganadora la lista número 11, liderada por el señor Jonathan Alexis López-Quesada, con el eslogan Todos Podemos UPP, con una votación de 349 votos. Quiero agradecer primeramente a mis compañeros, a mi tutora, a la licenciada Delia Buri, a mi antiguo tutor, el propio Osvaldo, ya que fueron muy importantes durante la realización de esta campaña. Y sé que ahora comienza una etapa difícil para nosotros que es el Consejo Estudiantil, pero con la colaboración tanto de la rectora, la ingeniera Aurelia Clavijo, y la colaboración de todos ustedes los estudiantes, creo que podemos lograr todos los objetivos que nos planteamos. ¡Dios, todos podemos!